sin filtro, sin filtro, radio show. Bueno, seguimos sin filtro, radio show, esta versión especial para nuestros oyentes que quizás nos querían ver en otro ambiente y esto es preparando las transmisiones especiales que realizaremos en los próximos días, semanas, quizás meses, desde los Estados Unidos, tal vez no sea año, lo cierto es que es bueno también salir de la cabina y experimentar otros ambientes y aquí estamos desde estos estudios. Hay un tema que ha generado cierto debate en las redes sociales y es el consumo de la marihuana. Siempre hemos creído que los seres humanos luego de que adquieren la adultez, tienen derecho pleno de hacer con su vida lo que entiendan. Sin embargo, para el ser humano llegar a la adultez, pasa primero por la etapa de la infancia, niñez, adolescencia y entonces llega a la adultez. La etapa de la adolescencia es una etapa muy vulnerable donde los seres humanos adquieren una etapa, una acción de absorción, absorben todo. Y entonces es ahí donde de hecho los conocedores de la conducta humana, los especialistas, dicen que se debe hacer mayor énfasis en formar a los seres humanos, los padres, formar a sus hijos en la etapa de la adolescencia, porque es ahí donde donde radica quizás las mayores tendencias, los que está como tendencia, entonces gran parte de esa población se base a las tendencias. Los artistas, las figuras del entretenimiento, ¿por qué a un deportista lo sancionan con medidas drásticas cuando consume esteroide o tiene una acción indebida? Por ejemplo, vimos recientemente que un pelotero dominicano, lanzador de los Yankees de Nueva York, en una cena que que hizo la organización y que había invitado a integrantes de la MLB, él como que le habló un poquito mal a la esposa, un poquito, un tonito, y eso hizo que a él lo suspendieran y le abrieron un caso de agresión y de violencia de género. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la, esas organizaciones se cuidan mucho de las conductas que van a exhibir esas figuras, deportistas, y en el caso de los artistas, sobre todo de la música urbana que los jóvenes consumen tanto, muchas veces cuando un artista asume conductas indebidas, esos jóvenes de esas edades las siguen. Un exponente urbano de nombre Almairi de Puerto Rico, él es un veterano ya de la música urbana, hace aproximadamente un año que decidió convertirse al señor, se convirtió en cristiano, lo había hecho, ya lo había hecho Héctor el Fader, entre otros artistas que conocemos. Pues Almairi se ha despachado en su cuenta de Instagram, hablando de fumar un chin, de queso libera, de un tabaquito, y eso ha armado un revuelo muy grande, esta declaración de Almairi. Vamos a colocarle a los amigos que nos ven este audio de Almairi, hablando de eso, y de que él, como cristiano, que él de noche para relajarse, él se fuma su tabaquito, tabaquito, una cosita, pero él explica de que él tiene una condición de salud y de que él tiene licencia para consumirla, porque él padece de depresión. Perfecto. Entonces vamos a colocarle más adelante la respuesta de los compañeros. ¿Dónde Isidro? Nada. Pero nada, 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 no hay forma. De ricarena. Sí, dale para atrás otra vez, dale para atrás otra vez, entonces yo lo pongo. Dámelo sonando hoy. Porque no tienen a Cristo en su corazón. Sí. Dios los bendiga, mi gente. Volvemos al tema de la hierbita. A las cosas tú le das un uso bueno o un uso malo. Hay personas que fuman hierba y se ponen a desarrollar planes diabólicos, porque no tienen a Cristo en su corazón. Yo tengo a Cristo en mi corazón y yo leo libros todos los días y yo por la noche me siento y fumo un poquito y analizo mi vida desde un punto de vista más alto. Las cosas tienen su uso bueno y su uso malo. Yo tengo mi licencia. Yo tengo licencia para fumar porque yo padezco de ansiedad y eso cura la ansiedad. Eso me quita la ansiedad. Yo soy muy inquieto y eso me tranquiliza a mí. Pero es por la noche, tranquilo, en casa. ¿Qué le digo, siervo? Con ese derechito deje de estar juzgando la hierba. Lo que usted piense o no de la hierba, a mí no me importa, siervo, porque yo fumo y yo sé que la hierba está bien. Se molesta conmigo, siervo. No es mi culpa que usted no disfrute de ese placer. Bueno, ahí escuchamos a Almayri hablando de de las bondades, de las bondades, de la del consumo de la marihuana. Él habla de que él tiene licencia para consumirla, de que eso calma la ansiedad. Vamos más, vamos más adelante. Primero vamos a escuchar las opiniones de los compañeros aquí del panel. La gente puede opinar cuando ya esté disponible en las distintas plataformas, ya sea en Instagram como por supuesto nuestro canal de YouTube y dar sus opiniones. Yo tengo la mía y será ya al final de la intervención de los compañeros. Edward, escuchaste lo que dice Almayri. ¿Qué te parece? Lo primero es que todos sabemos que Almayri siempre ha fumado de todo desde hace muchos años. Ajá. Siempre fue un artista regular. Secular. Nunca fue de que clase A ni nada de eso. Y siempre hago el lío más que un dracar. Ah, yo no sabía eso. Claro que sí. Dicho por él mismo que se ha puesto loco varias veces y entre los demás urbanos han tenido que salir a la ayuda de él por el taco en su fumadera y toda la cosa que consuma. Ajá. Yo respeto la parte en la que él dice que él sufre de una supuesta depresión. Ajá. Que él padece de ansiedad. Que él padece de ansiedad. Y depresión. Nunca he visto cuando él va donde un médico para que lo examine esa parte. O sea, nunca he visto que él ha subido eso a sus redes sociales. Ajá. Pero tener que decirle en las redes que está bien que él lo haga porque él padece de eso y que no hay ningún problema. No era necesario. Y que él lee la Biblia todos los días. Entonces usted lee la Biblia en la mañana y en la noche es en droga. Ajá. No lo entendí. Y como muy bien tú apuntaste en el introito de este tema, ¿cuál es el mensaje que usted le está mandando a la juventud? Porque lamentablemente tipo como el Mairi tiene muchos seguidores. Entonces yo sufro de cualquier condición, fumo marihuana, pero también tengo que subir el video a las redes sociales. De promoviéndolo. Porque él está promoviendo las supuestas bondades del consumo de la marihuana. Hay gente que habla de que viene de la tierra, ciertamente viene de la tierra. Pero ya esas bondades de que es medicinal, si se ponen a comparar las supuestas bondades de la marihuana, los beneficios con los perjuicios al final de la jornada, los perjuicios son mayores, le afecta más al ser humano el consumo de este tipo de droga, que los supuestos beneficios que tengan, entonces es penoso. Él puede hacer con su vida lo que él quiera, no meter marihuana, no. Él puede hacer lo que él quiera. Ahora ya de promoverlo, como tú bien dices, y difundirlo en las redes sociales, de verdad, que es el punto como que me choca un poco. Amelia Alcántara, ¿usted qué opina? Que yo lo veo muy mal, Robert, porque ya como ustedes hablaron de ese punto, si tú lo haces, ¿por qué tienes que publicarlo? Hazlo, pero callados, no tiene que saberlo nadie, porque entonces a la juventud que te está siguiendo los pasos a ti, le está dando a entender que usar marihuana no es nada malo, que pueden hacerlo, y hay que reconocer, Robert, que muchos jóvenes comienzan con marihuana y luego terminan con otra cosa peor. Se ha visto muchos casos, entonces entiendo que no es un buen mensaje que él está dando a través de sus redes sociales, y peor aún, donde él dice que él busca de Dios, que es cristiano, pero ¿cómo tú vas a decir que eres cristiano, hijo del diablo? Y está diciendo en las redes que eso no es nada fumar marihuana, usted no puede estar con Dios y estar con el diablo la misma vez, o está con uno, o está con el otro, pero no con los dos. Eso yo lo vi muy mal. El artista dominicano redimido, que comenzó en la música secular y luego se convirtió en artista cristiano, y es hoy por hoy, uno de los más sobresalientes y mejor posicionados en la música urbana cristiana, dio su parecer en un video, un video muy extenso, que hemos tenido acceso a él, habla de que él y Almairi son amigos, de hecho le habla, le menciona ahí su nombre de Pilar, no se refiere como Almairi, y pero él habla de que en lo que él le explica aquí en este video, que vamos a colocar el audio para los amigos que nos sintonizan, de que él en otras ocasiones le ha explicado de manera personal a Almairi, de la de las desventajas, de la del consumo de la marihuana. Vamos a escuchar ahora lo que dice redimido para los amigos que nos sintonizan. Escuchen bien, escuchen bien, las las desventajas, o sea, si consumiste marihuana, o sea, en qué me beneficio y en qué me perjudico, para que ustedes vean hasta qué punto, quienes la consumen y dependan de eso, lo que hacen es joder su vida. Oigan ahí. No literalmente, sé que el video es largo, pero termino hablando acerca de lo que la marihuana hace en el ser humano. Lo primero es que la marihuana modifica la manera en que funciona el cerebro. No sé si sabían ustedes que el cerebro de un ser humano se está desarrollando, creciendo y formándose hasta que tenemos 20 años. Pues es por eso que los jóvenes que comienzan a consumir marihuana desde los 13, 14, 15, tristemente empiezan a irrumpir, a interrumpir la formación natural de su cerebro y enviándola hacia otro lugar. Esto es lo que la marihuana causa en el cerebro de las personas. Le afecta en la función y dice que afecta a las células del cerebro, las neuronas, en las áreas que controlan la coordinación corporal, en las áreas que controlan la memoria, el placer y la capacidad de juicio. Y para los que quieren saber clínicamente le voy a decir a corto plazo y a largo plazo lo que la marihuana causa. Comprobado científicamente por personas que han ganado premio Nobel por la prueba científica. Pérdida de coordinación, o sea, reacciones lentas. Causa alteración del sentido del tiempo. Causa sensación de relajación. Causa ansiedad, miedo y desconfianza y hasta pánico en algunas personas cuando consumen grandes cantidades. Causa aumento de la frecuencia cardíaca. Efectos a largo plazo, problemas de la memoria y capacidad de aprendizaje, problemas para respirar, todo tipo de enfermedad pulmonares, y náuseas y vómitos fuertes. Crea a largo plazo Alzheimer y esquizofrenia. Todo tipo de condiciones del cerebro que no son convenientes para una persona que sufre de trastorno de bipolaridad. Entonces volvemos a lo mismo. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Dicho esto, quiero leer lo que dice la Biblia en Colosenses 2, 8 y 9. Por esta onda y esta moda que hay ahora. Y me perdonan, pero que Dios tenga misericordia de él. Bueno, es muy extenso el video, pero quería, queríamos colocar este fragmento para que la gente escuche y puedan medir, mediar, haga con su vida lo que usted entienda. Ahora bien, Amelia dio un punto importante. Inician en marihuana, inician en marihuana, pero eso va en un proceso evolutivo al punto tal que ya la marihuana no me sabía nada. Ahora entonces cocaína. No, porque la cocaína no, ahora es crack. No, 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 que el crack ya no me sabía nada. Ahora es heroína. Entonces las denominaciones de esas drogas narcóticas son demasiadas y y tenemos casos de gente que ha logrado sobrepasar esas tentaciones, se han logrado reponer, pero hay personas también que han quedado con lesiones permanentes, con daños en el cerebro, permanente, que que tú hablas con ellos y son y quedan retardados. ¿Qué es lo que le pasa a esta gente? Quedan retardados porque es que le dieron tan fuerte al consumo de de las drogas que al final de la jornada lo que hacen es que joden la vida, se joden su propia vida. Mencionar el caso, por ejemplo, de dos artistas, de dos artistas tropicales de República Dominicana, confeso consumidores de 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 drogas que lograron sobrepasar. Ellos dicen que están libres de eso y los aplaudimos. Es el caso de Fernando Villalón en el Mayimbe, que Fernando le dijo a Univisión hace un tiempo, específicamente a Tony de Andradez, confesó que él había consumido más de un millón de dólares en droga. Más de un millón de dólares en droga en esos años, que quizás si se cuantifica lo que significaría eso, ya ustedes saben qué cantidad de dinero sería. Fernando logró rebasar esa adicción a esos vicios y ahí vemos a un Fernando renovado, reestructurado, con una vida hecha y una carrera artística estable. El caso, uno de los casos más recientes, es el de también merenguero Alex Bueno. Alex, tuve la oportunidad ahora en el mes de diciembre de entrevistarlo en Telemicro y la agenda de Alex Bueno, el posicionamiento de Alex Bueno, como ha logrado reponer su vida y su carrera, es admirable. Entonces, atención sobre todo a los jóvenes, a los jóvenes y a los padres que están formando hijos. Vamos a formar nuestros hijos en valores. Si ya después de adulto deciden hacer con su vida lo que entiendan, que lo hagan. Vamos a nosotros cumplir con nuestra labor, con nuestra función. Definitivamente, ese uso de la marihuana, que se está como relajando, como que nada es nada, hace un trabaquito. Yo escuché a un exponente urbano decirle a otro el otro día, no, pero dale una patada. Y yo no sabía lo que era decir que una patada. Después fue que entendí que me explicaron, que una patada es que le de como un copazo, Eduardo. Como que le de un jalón. Fum, yo dije, bueno, mi hermano. Un tablazo. Y ahí vi que aquí está muy normal ese consumo. Usted, que quizá no se esté viendo ahora y es consumidor, le respetamos que usted la consuma. Ahora respete nuestra opinión. Es posible que ahorita se llene de comentarios de algunos quizá consumidores que se sientan ofendidos. Pero oye, Amelia hablando y ella qué sé yo qué. Oye, Robert hablando. No, no, no. Aquí no estamos hablando de que nadie es santo. Nosotros como panel. Lo que estamos diciendo es que se está como relajando mucho. Se está promoviendo bastante el consumo de la marihuana. Y ahí están las consecuencias. Consecuencias de Alzheimer. Consecuencias, me mando, de usted perder su vida dependiendo del consumo de estas drogas. Ese es nuestro aporte. Esa es la situación. Estos son artistas, tanto al Mairi como redimidos, que aunque es dominicano, radique en Puerto Rico. En Puerto Rico me dice que el consumo de la droga, sobre todo la marihuana, eso como que nada es nada. Que legal y todo. Como que nada es nada. Hay un John Zeta que se llama, Eduardo. Sí. John Zeta viene aquí cuando viene al país. Yo vi una foto de John Zeta que él anda con un bulto. Él tiene una maleta con su ropa y la otra maleta lleno de hierba. Lleno de hierba. Pero van acá. Pero ¿qué es esto? Ay. Seguimos, Isidro. Tener un intercambio sexual o de ser homosexual. ¿Qué a usted le recomienda? Finalmente. No, yo no le recomiendo absolutamente nada. ¿Por qué?